Dejas pasar los días mirando la pared Ruedan entre tus dedos, se escapan otra vez Como luces blancas, se apagan a lo lejos Ya no se dejan ver Si gritas no harás ruido No calles para volver Cuando no encuentres el camino Sabrás que ya no hay nada que perder Guardo mi despedida En servilletas de papel Que escribo con cenizas De lo que ha sido Y quemo con pedazos De lo que pudo ser Si gritas no harás ruido No calles para volver Cuando no encuentres el camino Cuando no encuentres el camino Sabrás que ya no hay nada que perder Si gritas no harás ruido Si gritas no harás ruido Si gritas no harás ruido No calles para volver No calles para volver Cuando no encuentres el camino Si gritas no harás ruido Sabrás que ya no hay nada que perder Si gritas no harás ruido Sabrás que ya no hay nada que perder ¿Por qué? Si gritas no hará ruido Si gritas no harás ruido Pues ya Pode haber No hay nada quegreen Si gritas no harás ruido Sí hanging